Tenemos dos y soltamos dentro. A la tercera vez, aspiramos profundo, expandimos lo más que se puede y retenemos tres. Uno, dos, tres y soltamos dentro. A la siguiente vez, aspiramos profundo y detenemos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro y soltamos dentro. Déjate llevar. Cinco veces. Tranquilo. A la siguiente vez, aspiramos profundo y detenemos ahí cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos dentro. Relajado. Una vez más, aspiramos profundo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos. Una vez más, aspiramos profundo. Expandimos, expandimos lo más que se puede y nuevamente contamos cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos dentro. Ahora ya puedes normalizar tu respiración. Y voy a contar del 10 al 1. Y voy a contar del 10 al 1. Un, dos, tres, cuatro, cinco y soltamos. Un, dos, tres, cuatro y soltamos. Un, dos, tres, cuatro y soltamos. Y nos vamos llegando más profundo. Y nos vamos llegando más profundo. Uno profundo. Muy profundo. Un, dos, tres, cuatro y soltamos. Un, dos, tres, cuatro y soltamos. Un, dos, tres, tres, cuatro y soltas. tu cuello, tu pecho, suelta, afloca, tu estómago, suelta, afloca, tus piernas, tu cadera, suelta, afloca, tus piernas, tus pantorrillas, afloca, tus pies, afloca, tu cuerpo muy pesado, pero tu espíritu puede volar, ligero, viaja a través del tiempo, porque como espíritu puedes viajar sin límites de tiempo ni de espacio, viaja profundo, viaja muy profundo, muy profundo, y vea un momento que te ha afectado, algún momento que tienes, alguna discusión, alguna tristeza, un abandono, engrocharse, pesca profundo, busca muy profundo, y permite que tu mente interna de trabajo, ya que estés ahí, vive encima, y dime, eso que estás recordando es de día o es de noche, ¿y estás sola o con alguien? con mi mamá, estoy con mi mamá, ¿y cuántos años sientes que tienes ahí? tres años, tres años, tres años, mi mamá, estoy muy pequeño, ¿y qué está sucediendo? me está pegando, me está pegando, ¿y por qué te pega? ¿por qué está enojado? no me quiere, no me quiere, voy a contar del uno al tres, y permita que se exprese a través de tu mente, quiero hablar con ella, uno, dos, tres, cambia, Rosy, ¿qué está pasando? ¿por qué le pega a la niña? no sé qué hacer con ella, pues como que no sabe, pues es su hijita, además está muy bebé, yo estoy muy chica, ¿cuántos años tienes ahí, Rosy? diecisiete, diecisiete, diecisiete años, si tienes razón, estás chica, pero ella no tiene la culpa de que tú te hayas embarazado chiquita, o si? entonces, le quieres pedir perdón a esa bebé, si no puedes estarla maltratando así, estás sintiendo que no la quieres, ¿me quieres pedir perdón, Rosy? A lo mejor que se siga sintiendo así que no la quieres y ya. ¿Quieres abrazar a tu hijita? Entonces abraza, te voy a ayudar. Abraza a tu chiquita. Rosalía te abraza a mamá y dile todo lo que estás sintiendo. Te necesito mamá. No me crees. Yo te quiero mucho. Yo no tengo la culpa de ti. Yo quiero que tú seas muy feliz. Por mi culpa. ¿Quieres mamá? ¿Quieres algo de él? ¿Qué le va a decir? ¿Quieres algo de él? Sí. Sí. Entonces te voy a decirlo para que ella se calme. Estaba sintiendo que usted no lo quería. Tranquiliza esa chiquita. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a decir? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya estás ahí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente estar en la luz a usted? ¿Se siente bien? ¿Y cómo es así? ¿Bien? No preocuparse. Exacto. Ahí uno no se preocupa. ¿Qué pasa si bien se recibe? ¿Y cómo se siente estar en la luz a usted? si el universo lo permite a usted y ahora que estás en esa dimensión de luz antes de darle cualquier mensaje a tu hijito quisieras pedirle perdón desde esa dimensión de luz a Rosalba si entonces a no Rosalba lo perdonas si yo perdona la verdad desde el fondo de tu corazón Agustín ahora que estás en esa dimensión de luz quieres pedir autorización a la luz para llevarte la tristeza que tenía Rosalba entonces pide autorización autorizaron entonces llévate esa tristeza yo te quiero preguntar Agustín ¿tú le estabas generando algunas incomodidades de manera consciente o inconsciente a Rosalba? si y que le generabas tristeza odio tristeza odio se siente mal humillada 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 sufrimiento 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 el sabor le quieres pedir perdón por todo eso si entonces y la luz como testigo del perdón que estás pidiendo Rosalbita ¿perdonas Agustín por todo eso que te causó? libera tu corazón y tu espíritu ¿sí? 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 Agustín, ¿ya retiraste todo eso? Sí. ¿Y ahora qué consejo o qué mensaje le quieres dar a tu hijito? Porque ahora ya es todo un nombre. No sé. No sé cómo acercarme, ¿qué hay que decir? No sé. Ahora que estás en la luz y desde tu amor y desde tu corazón, ¿puedes darle un consejo? Desde la oscuridad no se podía, pero ahora en la luz sí porque estás en el amor. ¿De qué murió tu cuerpo, Agustín? Agustín, ¿estás aún encarnado? ¿Estás aún encarnado o ya desencarnaste? Si el universo lo permite, pide asistencia de tu maestro, Rosalba. Si el universo lo permite, que se haga presente tu maestro, para que nos venga a asistir en esta sesión, en este proceso, para tu crecimiento, tu bienestar. ¿Ya está ahí? ¿Y cómo es él? ¿Y cómo es él? Es blanco. Es blanco. Pregúntale si es tu maestro. No me lo sé. Y su presencia, ¿y su presencia que te inspira? Ya es blanco. Entonces, ¿él es nuestro maestro. No, no es nuestro maestro. Despídete de él y vámonos a otro momento. Un momento en tu vida que te haya afectado. Vámonos a otro momento. Algún momento de tristeza. Algún momento de dolor. Busca profundo. Viaja a través del tiempo y a través del espacio. 1, 2, 3 Ya estás sonido ¿Y qué estás recordando? A mi papá y a mi mamá A mi papá y a mi mamá Están peleando ¿Están peleando? Mi mamá está golpeada ¿Tu papá le pegó? Sí ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? 2 3 12 o 13 Armando No, quiero decir Jesús Quiero hablar con el papá De Rosalba Don Jesús ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué discuten? ¿Es cierto lo que dice Rosalbita? Sí ¿Y usted le pegó a doña Rosa? Sí ¿Y por qué hace eso? Porque se lo merece Está loca Se lo merece porque está loca Así es como se corrige Sin diálogo Solo con golpes Don Jesús Don Jesús ¿A usted lo educaron así? ¿Sus papás también se golpeaban? Mi mamá lo respetaba Por eso no la golpeaba Pero a una mujer no se le debe de golpear Porque eso es delito Y es castigado con cárcel Le quiere pedir perdón A su esposa Por esa maltratada tan fea que le puso No le pasa nada Bueno ¿Ya se dio cuenta que su hija Rosalbita está toda angustiada? Porque ya los está viendo No me importa Déjenme un momento con Rosalbita Rosalbita Dice un dicho por ahí Que el genio infigura hasta la sepultura ¿Quieres perdonar a ese señor? Perdonar no es estar de acuerdo con lo que hace Perdonar es liberarnos Perdonar a hacer daño ¿Cómo? ¿Me puede pegar? No porque ya creciste y ahora ya estás grande Ya no eres esa chiquita de antes Esa chiquita de antes ya se quedó atrás hace muchos años Perdono no ¿Te quieres perdonar entonces? Sí, no perdón Nunca me quiera Entonces perdón Entonces perdón Don Jesús ¿Se da cuenta que se da cuenta que su hijita con la piel de amor? Ella no se siente querida por usted ¿Le quiere decir algo? Sí la quiero pero tengo que trabajar Entonces dígale que si la quiere para que ella no esté preocupada Y no sienta tanta tristeza No te quiero Nunca te he pegado No te voy a pegar Rosalita Rosalita Ahora que Ya sabes que papá sí te quiere Y que ya escuchaste que nunca te ha pegado Y que no te va a pegar ¿Me quieres entregar ese miedo que antes tenías Que ya no lo necesitas? Sí Entonces ponlo en mi mano que yo me lo llevo Ya está Vámonos 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 afuera Fuera Y ahora pon en ese espacio cosas bonitas Puedes poner un campo de flores Una chimenea Una cabaña Un campo nevado ¿Qué estás poniendo, Rosalita? Una casita Una casita Muchos ventanitas bien bonitas Con ventanitas bien bonitas ¿Y de qué color es? Blanca Un ventanitas bien bonitas Un ventanitas bien bonitas Y por ahí entra mucha luz Y mucho sol Sí Cortinas bien bonitas Con cortinas bonitas Y florecitas Y florecitas Ahora que está creciendo ese amor en tu corazón Y que el perdón Empieza a hacer su magia en ti En tu corazón En tu mente Ve a otro momento Ve a otro momento que te hubiera afectado Entonces, el fin En tu corazón Y hacer un poco Un petanito El más El más El más Amén El más Vér ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está pasando? Estoy en mi casa con mi esposo. No quiero estar conmigo. No quiero estar conmigo. Lo busco y no quiero. Lo busco y no quiere. Déjame hablar con él un momento. Armando, ¿me puedes decir qué está sucediendo? ¿Por qué le haces desayas a Rosalba? ¿Por qué le haces desayas a Rosalba? No, se porta mal. ¿Y cómo es eso de que se porta mal? Tiene un genio fuerte. Tiene un genio. Me dice cosas. Me exige. Me trata mal. Bueno, ¿será que te exige porque tú no tienes la iniciativa? Si no, ella no te tendría que pedir las cosas de exigirte. No tiene que ver sin eso. Entonces, ¿tú solo las haces con iniciativa? Yo quiero paz. ¿Y por eso le haces desayas en la cama? Así no se genera la paz. Tengo sueño. Ah, bueno. Cuando uno se casa es una de las obligaciones a cumplir. Y no solo las obligaciones. Es bonito estar con la persona con la que uno se casó. Compartir la intimidad, la vida, las charlas. Para eso nos casamos. ¿Qué sabás? ¿Estoy cansado? ¿Y siempre estás cansado? ¿O pocas veces? Siempre. Siempre. Trabajas mucho. ¿Por eso estás tan cansado, hermana? Sí. ¿Le quieres pedir perdón a tu esposa por hacerle sus desaires? No voy a cambiar. Bueno, eso es aparte. Y si no vas a cambiar, lo más probable es que la cosa vaya a terminar medio fea. Porque no hay mal que dure cien años ni tonto que lo resista. ¿No quieres pedir perdón? No hice nada malo. ¿La estás desairando? Quieres estar contigo y no quieres porque dices que estás cansado y que siempre estás cansado. Eso significa que nunca quieres. Eso está feo. ¿Por qué tienes que tener la culpa? ¿Por qué tiene la culpa? ¿Por qué se divertía? ¿Se iba? ¿Por qué se divertía y se iba? ¿Y eso es tener la culpa? ¿Es bueno que la gente se vaya y se divierta? ¿Ayuda? No sé. No sé. No sé si a dónde iba. ¿A quién estaba? ¿Preguntando? ¿Por qué no me preguntas? Me engañó. ¿Tú crees que te engañó o tienes las pruebas? Ah, bueno. Creer es una cosa. Tener las pruebas es otra. Armando, me parece que si no cambias tu actitud, las cosas van a terminar mal porque todo tiene un límite. Te lo voy a dejar de tarea. Rosalvita. ¿Quieres perdonar a Armando esos desaires? Perdonar no significa estar de acuerdo. Recuerda eso. No significa estar de acuerdo. Sí, me parece bien. Perdónale entonces para que se desate tu corazón, que no traiga amarras, que no traiga cadenas. Y ahora que está creciendo ese perdón en tu corazón, me quieres entregar esa tristeza que sentiste. en este momento ya no corresponde al presente ni a los hechos. ¿No me quieres entregar ese dolor por lo menos de esa vez? ¿O lo quieres seguir? Mucho. Sí, yo sé que sí. Mucho. Mucho. Yo sé que sí. Años. Entonces. De necesitarlo. Entonces. Años. Años. Yo sé que sí. ¿Me quieres entregar todo ese dolor para que sea menos? No tiene caso, vas a ir. Pero si tiene caso, porque se te quita un poco de todo ese dolor que tienes ahí adentro. ¿De acuerdo? Sí, claro. Perdonar. No es que te dé amnesia y que ya no recuerdes las cosas. Perdonar es cortar amarras, cortar cadenas. Perdonar. Perdonar. Que lastiman tu corazón, tu autoestima, tu espíritu. Perdonar. 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 ¿Me quieres entregar ese dolor? ¿O lo dejamos ahí otros 10 años? No. Sí, quiero. Perdonar. 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 ya está vamos niños vamos y donde estaba ese dolor son cosas bonitas puedes poner más flores puedes poner un río los ojitos de tu nieto o puedes poner la foto de una noche en el video ¿qué estás poniendo ahí? mi familia bueno tu familia entonces y ahora con esa imagen de amor que crece más y más en tu corazón que empiezas a sentir la magia del perdón con esa luz que te envuelve que te invade que te embarga vamos a otro momento viaja profundo viaja profundo, profundo que tu espíritu te lleve viaja a través del tiempo y a través del espacio viaja lejos lejos muy profundo donde tu espíritu sale y donde él escoja que es lo mejor para ti uno dos tres y ahí es de día o es de noche de día es de día se está haciendo de noche se está haciendo de noche y ahí con quien estás? con Agustín estoy con Agustín y que te dice ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no tenemos dinero no tenemos dinero jugar donde vivía nadie nadie no tenemos dinero bueno 3 en she ¿Y a dónde van a ir? A la escuela. ¿Van a pasar la noche en la calle? ¿O van a pedir ayuda a alguien? Estamos buscando ayuda. ¿Estamos buscando ayuda? No. ¿No hay ayuda? No. ¿Estamos en la calle? Estamos en la calle. No, sin comer. ¿Y cuántos años sientes que tienes ahí? Veinte. Veinte años. Adelántate un poquito para ver cómo lo resuelven. Veinte. Veinte. ¿Qué está pasando ahora? Vendo mi ropa. Vendo mi ropa. Me quedo sin nada. Me quedo sin nada. ¿Y con eso ya tienen para comer? Un poquito. Un poquito. Un poquito. A ver cómo lo resuelven. A ver dónde se quedó. Hay una señora. Hay una señora. que nos deje quedarnos en su casa. ¿Qué nos deje quedarnos en su casa? Ajá. Agustín no quiere estar ahí. ¿Y cómo no quiere estar ahí si no tiene en dónde ir? ¿Por qué le dicen que trabaje? ¿Por qué le dicen que trabaje? Ajá. Se va, pero no consigue. Y nos vamos. Y nos vamos. Ajá. Rosalba. Haz un puente a la vida actual. Aquí en San Luis Potosí. Haz un puente. Y quiero que te observes como esa mujer que has logrado muchas cosas bonitas. como una mujer que ha hecho felices a muchas personas. Quiero que te observes como esa mujer trabajadora que todo el mundo quiere. Ahora dime cómo te estás viendo ahí. ¿Qué es? 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 Contenta. Contenta. Y más cuando sale alguien por ahí que te dice que te ama. ¿Alguno que salga corriendo? ¿O que te abraza? ¿Alguno que otro niñito o alguna niñita? Ahora yo te quiero preguntar, Rosalba, ¿me quieres entregar ese dolor, ese recuerdo de esa vida pasada? que ya tiene muchísimos, que ya tiene muchísimos, muchísimos años que pasó. ¿Ale, quieres entregar esos malos recuerdos? ¿Yo me los llevo? Sí. Sí. Porque ya no se adaptan a la realidad. Esta realidad es otra. Ya no los necesitas. Llegamos a recuerdos tristes con Agustín. ¿Ya está? Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Fuera. Y ahora pon cosas bonitas ahí. Puedes poner la foto de tus hijos. Lo que tú quieras. ¿Qué estás poniendo? Una foto. ¿De algún cumpleaños? ¿De algún evento? Sí, de mi cumpleaños. ¿Qué no te deseamos? ¿Quién es de amor? De risas, de regrinidad. Y ahora que está creciendo esa imagen tan bonita en tu corazón. Tanto amor, aprecio, perdón, libertad. Quiero que vayas a ese lugar que tanto te gusta. Viaja profundo a ese lugar. A esas montañas. Y observa a lo lejos como se ve todo nevado. Y sientes ese aire fresco en tu cara. Traes una chamarrita que te calienta. Unos guantes que te protegen. Y te asomas por la ventana a ver esa belleza de paisaje. Siente el calor de la chimenea. Ahora ponte un gorro y arropate bien para que salgas a caminar un poquito. Y dime cómo se siente ese aire fresco en tu corazón. Y dime cómo se siente este gallo. Cuidado. En paz. En paz. Y respiras ese aire tan rico. Llénate de ese lugar, de ese aroma. Percibe si huele a pirul o si huele a pino. O si simplemente sopla el aire fresco fresco en tu cariño. Y háblele a tu maestro. Si el universo lo permite, haz que se haga presente. Que le queremos pedir un consejo para ti hoy. Algunas personas lo reconocen porque es una luz blanca grande. Algunos lo reconocen porque es un anciano. O una mujer. Algunas personas no lo ven pero lo sienten. Ya está ahí. Observa alrededor. Porque él siempre ha estado presente. Ve con los ojos de tu corazón. Con los ojos de tu espíritu. Con los ojos de tu corazón. Gracias. Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? Ya está, ¿eh? ¿Cómo es él? Un puntito blanco. Un puntito blanco. ¿Y qué te hace sentir su presencia? ¿Qué te hace sentir su presencia? Paz, paz, luz, luz, esperanza, esperanza. Pregúntale ese puntito de luz si es tu maestro. Él se comunica por medio de pensamientos de tu corazón. Escucha con tu corazón. Y lo que te dice, repítelo en voz alta. Es otro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Seguramente no te va a hablar como yo lo estoy haciendo porque no tiene cuerdas vocales. Y tampoco las necesita. Se expresa a través de pensamientos como si tú misma los pensabas. Pregúntale. ¿Qué necesita? ¿Quién es? Pregúntale. 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 Pregúntale a la abuela Si les ponga luz Si, todo blanco Muy bonito ¿Quieres abrazar a tu abuelita? Si Abraza a tu abuelita Y dile cuánto la quiere Escucha lo que te quiero decir ¿Y qué te dice? Quiere que yo esté bien Que esté feliz Ella me quiere mucho Y me cuida Y me cuida Y es ella Y es, y es Pues claro que si es Esta abuelita Siempre te acompaña Pregúntale Y es Y es Aprovecha la oportunidad Para platicarle Todo el poder ¿Qué abuelita es? Y es mi papá Rosalba Abuelita Chagua Abuelita Chagua ¿Quieres algún mensaje Para tu nieta? A los que necesita mucho De tus palabras El día de hoy ¿Le quieres dar un mensaje? Sé feliz Tranquila Sé feliz Tranquila Tú eres fuerte Sal adelante Tú eres fuerte Sal adelante Abuelita Chagua Te quiero pedir Un favor Pide autorización A la luz Para que te lleves Del corazón Te lo salva Toda esa tristeza Toda esa tristeza Toda esa necesidad De aprecio ¿Lo quieres hacer? Sí Entonces hazlo Sí Rosalba Entregale a la abuelita Toda esa tristeza Toda esa tristeza Que pudiera haber quedado Cualquier vestigio Entrégalo todo Esa necesidad Que alguien te quiera Entrégase ¿Autorizaron Abuelita Chagua? Sí Entonces llévate Todo eso Rosalba Con toda tu intención Para que todo ese dolor Y toda esa tristeza Se vaya Mamá estaba muy joven Cuando te tuvo Y no supo Dar ese amor Que necesitabas De chiquita ¿Hoy la perdonas Están bien? Así Perdóname Y permite que tu abuelita Se lleve toda esa tristeza Cualquier vestigio Que hubiera quedado Que se lo termine de llevar ¿Qué otra cosa te puedes llevar? ¿A qué otra cosa puedes ayudar a tu nieta, abuelita Chagua? Ya puede que sus hijos Lo sabe Lo sabe Ya lo sabe Te llevo su inseguridad Muy bien Llévate entonces A su inseguridad Si el universo Lo permite Que así sea Rosalba Entrégale su inseguridad A la abuelita Ella lo transformará Y lo transmutará Ahí en la luz Abuelita Chagua ¿Puedes revisar Tú que estás en la luz El cuerpo De tu nieta Y verificar Que no esté Ninguna energía Que no le corresponde ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay alguna energía Que no sea de ella? Sí Y puntos ¿Quieres pedir autorización Para que los retires? Sí Entonces Haz lo que yo espero Rosalbita Pon toda la intención De que se lleve la abuela Todas esas energías Que no te corresponden Y que impactan Tu pensamiento Tus sentimientos Los sentimientos Todas esas realizar Unas Estáis En ¿Qué hace la abuela, Rosalba? ¿Ya se lo lleva todo? ¿Sí la autorizaron? Sí Muy bien Abuelita Rosalba ¿Hay otra cosa más que puedes hacer hoy por tu nieta? Bueno, entonces te doy las gracias y me despido de ti Que la paz del universo te acompañe siempre Rosalba despide a la abuelita Despedirnos tú sabes que nada más es un decir Ella siempre está contigo Y si lo dudas pregúntale ¿Qué te dijo? Sí, sí está contigo Siempre estaba contigo Ahora pídele que deposite en tu corazón paciencia Fortaleza Amor propio Autoestima Valentía Lo estás haciendo Llena tu corazón de todo eso Llena lo de todo eso Llena lo de todo eso Abuelita Rosalba La luz Abuelita Chagua ¿Qué otra cosa puedes hacer por tu nieta hoy? Sánala Sánala entonces Abuelita Chagua Que se vaya de aquí bien feliz Bien contenta Bien feliz La mujer más feliz Que digo de México Del mundo completo ¿Cómo va? Bien feliz Llena de todo eso bonito Rosalba Mira qué bonita Qué bonito regalo Hoy el universo te concedió Y ahora con todas esas cosas bonitas Que está poniendo la abuela Chagua Que ya autorizó el universo ¿Estás lista para iniciar Una segunda etapa en tu vida? Como una mujer segura Sí Sí Estoy lista Valiente Con mucho 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 Autoamor Entonces ¿Consideras Que estás lista para regresar? Sí Sí Bueno Entonces Despídete de la abuelita Y dale las gracias Gracias abuela Sigue en tu proceso Que la paz del universo Te acompañe siempre Y ahora Rosalba Prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Muy bien Voy a contar Del 1 al 5 Con cada número Irás Despertando Irás regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar al 1 al 5 Tocaré tu frente Y con cada número Te sentirás muy feliz Muy contento Como una mujer renovada Como una mujer llena de amor De luz De vida Una mujer que se da A sí misma Lo que necesita Porque las respuestas Están dentro El amor está dentro No afuera Uno Estamos regresando Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Dos Cada vez más alerta Tu cuerpo flota Flota Ahí en esa cabaña Bien bonito Que te gusta tanto En ese paisaje De montaña Es tan bonito Toda la pesadez Se va Desaparece Toda la pesadez Se va Toda Me la llevo Vámonos Toda la pesadez Ahora solamente flota Puras cosas lindas Mete en tu corazón Ese dolor de cabeza Que traías También me lo voy a llevar Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Me lo estoy llevando Fuera Ya no lo necesitas Ahora pon libertad Tranquilidad Flexibilidad Y estás flotando Como si fueras Una plumita Al viento Muy tranquila Feliz Recordando todas las cosas Bonitas que hoy Te harán crecer Que te ayudarán En la siguiente etapa De vida Tres Seguimos regresando Cada vez más alerta Más contenta Muy ligerita Cuatro Seguimos regresando Muy contenta No sabes ni por qué Cinco Despierta Esa cosita de caballo Que se está dando lata ¿Cuál es tu sensación? Tengo sueño Que a quesote lo que oiga Esto es un consultorio Aunque si quiere Bueno pues se puede contar Bien Y una vez Ay la greñuda ¿Cuánto tiempo sientes Que estuviste ahí? ¿Aquí? Ajá Ay no sé Me había dicho Que tardaba una hora Pero yo sentí Como unos 15 Minutos Más o menos Más o menos 15 minutos Pues yo creo que Para las cuentas Como que no la sé No Yo creo que no Le voy a decir cuál Llevamos una hora Y 23 minutos Ay Pues ahora Te voy a preguntar La pregunta Que les sirva A todos mis pacientes Sí ¿Creías? ¿Tenías idea De que esto iba a ser La hipnosis? ¿Así iba a ser? ¿Te imaginabas Que era así? ¿O no? ¿Te imaginabas Que ibas a ver A la abuelita Y que ibas a ver Así Todo esto? No No ¿Y cuál es tu sensación Después de ver No Con eso Con eso Ay Así Muy bonito Muy bonito ¿Verdad que sí? Todo eso que puso En tu corazón Cosas tan lindas Y llevó la inseguridad Ay Pero Un ratito Que sentí miedo Porque no sabía Que era Pero veía entre Verde y amarillo Pero así Así Verde y amarillo Así ¿Cómo que iba y venía? Sí Y una mancha Aquí de este lado Y luego de repente Se me aclaró En blanco Y cuando estaba En verde Y amarillo Y me dijo ¿Es tu abuelita? Y lo pensé Y se me hizo blanco Todo así Bien Bonito 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 Y luego cuando Me estabas Curando Sanando No sé Sentí mucha alegría Porque Vi Rosita Y lo Morado Luego morado Corazón Morado Así Grandote Así Me hacía así Y luego lo veía Grandote Grandote Morado 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 Híjoles Se me iban los ojos Así De De yo querer verlo Todo Así Grandote Y bonito Bonito Esa es la luz De la transformación Bonito 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 Yo te quiero preguntar ¿Quisieras compartir esta experiencia A personas que les pudiera ayudar? Que tuvieran la misma oportunidad que tuviste tú Si te pongo muchos cuadritos para que no te veas Ay Siempre pensando en los demás Bueno, muchas personas gracias a que ven este tipo de grabaciones Saben que hay otras alternativas Así que no tienen por qué sufrir siempre El sufrimiento no es eterno Y bien decía mi abuelo No hay mal que dure cien años Ni tonto que lo soporte Ajá Sí ¿Lo quieres compartir? Sí Sí, cómo no, porque es hermoso Ajá ¿Qué fecha es hoy? 11 de abril Del 2014 ¿Con cuadritos o sin cuadritos? Oh, sin cuadritos Qué pena ¿Sin cuadritos o con...? Con... Con... Que no me veo Si estás linda Sí, no, que no me veo ¿En qué? Ay, este... ¡Me divorcian! Ajá Ajá тысяч ¡Me хорош! Sí ¡Me